¿Cómo están? Muy buenas noches, vamos a continuar con los espectáculos y es que Paolo y Alondra juntos de nuevo. Una noticia que estremeció a la parándula. El capitán de la selección rompió su silencio sobre la salida con esta bella modelo. Y por otro lado se dijeron de todo. Florcita Polo y Cecilia Bracamonte tuvieron un enfrentamiento durante el entierro de Augusto Polo Campos. Vamos a verlo. La fiesta del cine. Se revelaron las listas denominados a los Oscar 2018 y la gran favorita es la forma del agua del mexicano Guillermo del Toro. Veamos.